Les voy a presentar un proyecto de investigación que estamos haciendo. Primero les voy a contar por qué nos hemos hecho esa pregunta de investigación. Después les voy a dar una reflexión sobre qué puede hacer la psicología para contribuir al bienestar de las personas. Y después les presentaré el modelo de investigación y algunos resultados y sus implicaciones que ya están teniendo efectos en las empresas. Bueno, empecemos por el principio solo para recordarlo, porque al menos en el Congreso no he visto muchísimas aportaciones de psicología del trabajo. Pues recordemos lo que dentro de ese campo de las disciplinas psicológicas la psicología del trabajo contribuye. Persigue realizar contribuciones relevantes basadas en la investigación científica, puede ser básica, puede ser aplicada, y en la responsabilidad profesional. Muchas veces la evidencia, el evidence-based practice no solo implica evidencia científica, también implica la responsabilidad profesional para la mejora de la actividad laboral y su contexto, así como la de los sistemas organizados en los que se desempeña. Queremos contribuir los psicólogos del trabajo a que el trabajo sea más digno, más satisfactorio y más potenciador del desarrollo personal y social al tiempo que eficaz y productivo. Bien, pero eso no se nos ha puesto fácil en muchas épocas, pero en nuestra más reciente, con la crisis económica, al menos en ciertos países, y desde luego en el sur de Europa es uno de los ámbitos, pues la crisis económica ha tenido un impacto importante y en muchas ocasiones no positivo o problemático para el trabajo y la experiencia del trabajo de las personas. Desde luego se ha mostrado de distintas maneras en distintos países. En España las tasas de desempleo se han duplicado, estamos en un 25% de tasa de desempleo, un 55% del desempleo juvenil entre 16 y 24 años, con lo cual ya pueden imaginar que es un verdadero problema. Y lo que está claro es que los estudios sobre la crisis han puesto de manifiesto que la crisis económica ha llevado a una crisis social. Entonces, en este contexto, y le he pedido a Mafalda que me ayude a decirles lo que les quiero decir, pues en este contexto estamos teniendo la experiencia de que un riesgo importante y a veces una realidad importante es que logros que se habían conseguido como trabajo para todos, trabajo digno, trabajo justo, pues están retrasándose, están perdiéndose zonas. Y entonces nuestro equipo de investigación dice cómo podríamos hacer en un entorno de crisis que a pesar de la crisis esto no signifique deterioro de la calidad de vida laboral. Claro, la respuesta es algo tiene que ser sostenible. Entonces el concepto que hemos cogido como base es el concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad, para empezar, lo que significa sostenibilidad es que no comprometamos el bienestar de generaciones futuras. Sostenibilidad del bienestar. Cuidado porque cuando a un psicólogo se le habla del bienestar, yo me sorprendí que a mí me pasaba, siempre pensamos en el bienestar subjetivo. Pero cuando un economista, un político, los responsables de las políticas hablan de bienestar, están pensando en otras cosas. Están pensando en, por ejemplo, si es que se lee, en ingresos de la gente, en el trabajo que tienen, si es un buen bienestar o no, en la vivienda que tienen, si les da bienestar. Y después de toda esa larga lista en salud, etc. Y eso tienen, la OECD tiene una página magnífica que permite evaluarse y ver cómo está cada país en estas características. Eso es el bienestar. Pero bueno, es muy importante también el bienestar subjetivo. No solo que la gente tenga aspectos indicadores objetivos de bienestar, sino que viva, se sienta con bienestar. Bien, pues para... La segunda cosa que yo quiero resaltar aquí es que la psicología, desde luego hace contribuciones importantes al bienestar subjetivo. Y aquí vuelvo a Mafanta que dice, comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desencantando a todo el mundo o sorprendiendo a todo el mundo. Muy bien, eso es muy bien. Y los psicólogos hemos de contribuir a eso. Pero cuidado, no solo a eso. Nuestra tarea de contribuir a mejorar los indicadores del trabajo, de la vivienda, etc. O sea, nosotros hemos de incidir en las políticas, no solo en la subjetividad de cómo vivimos la realidad. Y para eso, una task force del 2009 que se dedicó a ver qué indicador, cómo habría que medir eso, los psicólogos hemos de incidir ahí, pero también hemos de incidir... Ese bienestar será imposible, sobre todo que siendo sostenible, si no cuidamos cuatro, técnicamente los economistas lo llaman stocks de capital. Las sociedades tenemos un capital humano que podemos deteriorar o podemos mejorar en base a cómo tenemos a la gente deformada, de cualificada, de preparada y de, digamos, de desarrollada humanamente. Las sociedades tienen un capital social que podemos deteriorar o mejorar cuando no hay confianza en una sociedad. El capital social se degrada y las sociedades tienen un capital económico que también se puede deteriorar. En la crisis del 2008 mucha gente perdió mucho dinero y la cantidad total de dinero se redujo y mucha gente perdió. Y lo que es interesante es analizar quién lo perdió y cómo, qué grupos. Y luego también hay un capital ambiental, físico, que es el entorno que tenemos. Pues la psicología, mi tesis, es que no solo debe mejorar el bienestar subjetivo, debe mejorar los distintos ámbitos del bienestar y debe contribuir a capitalizar en ese capital. Nosotros intentamos, en nuestro estudio al menos, incidir sobre tres ámbitos de ese capital, de esos stocks. ¿Qué pretendemos, pues, con nuestra investigación? Pues proporcionar evidencia empírica y potencias para mejorar el stock de los capitales, al menos humano. Queremos que la gente en el trabajo crezca, se desarrolle, mejore, aprenda. Al menos social. Queremos que las relaciones de trabajo sean enriquecedoras, que estén basadas en la confianza, que estén basadas en la colaboración, que estén basadas en una crítica constructiva, que estén basadas en un entendimiento y en una honestidad en la relación. Queremos contribuir también al capital económico, queremos que las empresas sean eficaces, sean productivas, sean rentables. Y, por último, aunque hay otro proyecto que está incidiendo más directamente sobre eso, queremos contribuir a la mejora del medioambiente y a la sostenibilidad y desvincular el confort de más gasto de energía. Porque ahí tenemos un reto que es crítico. Eso es otro proyecto, no les voy a hablar hoy de eso. Bien, pues, nuestra idea es que la sostenibilidad es no abusar de los recursos disponibles, ni de los económicos. Si los trabajadores no rentan, no producen más de los recursos que usan, eso no va a ser viable. Pero, al revés también, no abusar de los recursos humanos. En el sentido de que las empresas abusen y no repongan y no rentabilicen esos recursos humanos. Bien, pues, para, digamos, ahí teníamos el problema, ahí teníamos el reto, ahí teníamos la pregunta, ahí teníamos la necesidad social. Pero, ¿qué teorías hay? Bueno, pues, un modelo que hemos encontrado, que tiene una larga, una bastante tradición, más de 15 años de investigación o más todavía, es lo que se ha conocido como el modelo del Happy Productive Worker. Happy Productive Worker es un modelo que dice que los trabajadores felices, en principio, tienen mejor desempeño y, por lo tanto, el trabajador feliz es más productivo para la empresa. Bien, hemos revisado, y hay varios metaanálisis, y hemos revisado cuánto eso era así. Fíjense que el modelo supone que si uno está infeliz, será poco productivo, ahí tienen la parte roja. Si uno está feliz, será muy productivo, ahí tienen la parte verde. Bueno, eso parece razonable, pero, bueno, los metaanálisis, el mejor consigue un punto 30 de la relación. Y algún otro metaanálisis no ha encontrado relaciones significativas después de revisar muchos estudios. Con lo cual, pues, parece razonable a simple vista, parece razonable para nuestra lógica, pero la evidencia empírica nos lo cuestiona. Si hay relación, es débil. Entonces, nosotros, bueno, hemos seguido y hemos dicho, quizás haya que considerar más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Es que puede haber, podría haber que haya trabajadores muy productivos pero infelices. ¿Podría haber que haya trabajadores poco productivos pero felices? Bueno, nosotros hemos caracterizado a los poco productivos pero felices, pues, están en una especie de club social. Aquí no mucho no hacemos, pero nos llevamos muy bien. Y los otros están en unas galeras que están ahí rindiendo, ¿eh? El barco va, pero va a latigazos. Muy felices no están. Bien, pues, ahí tenemos el primer planteamiento que nosotros hacemos es expandir los límites del modelo. Hay que estudiar si es que hay trabajadores en esos cuadrantes y por qué hay. Y por qué están ahí y qué podría influir para sacarlos de ahí. Entonces, bueno, la revisión teórica la tienen en Papeles del Psicólogo, en nuestro equipo de trabajo. Ustedes saben que Papeles del Psicólogo es una revista que se puede bajar gratuitamente de la web. Por lo tanto, nosotros cada tres o cuatro años, Psicología del Trabajo, hacemos un número monográfico en donde yo invito a todos los equipos de investigación del país en Psicología del Trabajo y las organizaciones. Y ellos me tienen que... Normalmente mucha gente ya publica en inglés, con lo cual nuestros profesionales no se enteran. ¿Qué hacemos para evitar eso? Es una actividad de las que hace nuestro instituto en colaboración con Papeles. Cada dos años cogemos un tema, identificamos a todos los grupos, 10, 12, 15 grupos de España que están trabajando en eso y decimos, resume todo lo que has investigado y que has publicado en inglés, ahora ponlo en castellano, en 8.000 palabras, pero además di lo que les interesa a los profesionales. No te enredes con lo que no les interesa a los profesionales. Tú ya lo has publicado. Aquí sintetiza eso. Unos lo consiguen más, otros lo consiguen menos, pero ahí tienen esos números monográficos. Hay uno en el 2008, uno en el 2011 y dos en el 2014. El 2014 lo hemos dedicado a Contribuciones de la Psicología del Trabajo y las organizaciones a la crisis. Y hemos hecho dos números. Bien. La verdad es que yo no he visto a qué hora he empezado, pero creo que aquí hay 5 y 35. Luego llevo 10 minutos, ¿no? 12 minutos. 12 minutos. Muy bien. Vamos a ver si aterrizamos en la hora prevista y ponemos la trompetita como los de los aeronaves. Bien. Por lo tanto, no es siempre el bienestar y la felicidad fomenta la productividad. Pero si no fomentamos la productividad, no va a ser sostenible ni el trabajo ni el trabajador en ese empleo. Luego, teníamos que analizar cómo conceptualizamos bienestar y felicidad para entender eso mejor. Bien. Aquí viene un tema interesante. Lo primero que, cuando hemos revisado cómo han definido bienestar los que han estudiado ese Happy Productive Worker, la mayor parte de las veces operacionalmente se ha definido como satisfacción en el trabajo. Pero, afortunadamente, gracias a aportaciones muy importantes de DINER, de todos los que han estudiado las cuestiones del bienestar, gracias a la revisión que hubo sobre felicidad en el annual review, gracias a los trabajos de nuestro premio Nobel Kahneman, etc., pues nosotros sabemos que eso del bienestar es un poquito más complicado y que, por lo tanto, cabe distinguir un bienestar como hedonismo, o una felicidad como hedonismo, y una felicidad con un palabra que le llamo yo, que viene del griego, que es eudaimonía. Eudaimonía significa, etimológicamente, eu, que es el buen daimon, demonio, y es el buen demonio que todos llevamos dentro. Si los desarrollamos, seremos felices. Y si no los desarrollamos, no seremos felices en ese otro sentido, que no es huir del dolor y conseguir el placer, sino que es realizarte como persona. Bien, pues ya tenemos que, claro, si queremos poner a prueba el Happy Productive Worker, tenemos una cuestión. ¿Qué Happy Productive Worker? El que busca el placer y evita el dolor, o el que busca desarrollarse como persona y realizarse como persona. Claro, según lo que pongamos en el eje de well-being, puede que salga una cosa o salga otra. ¿Sí o no? Ahí ya tenemos una complejidad de tematización, de operacionalización de well-being. Para que le he pedido a Mafalda que me ayude a explicar esto un poquito, pues esto podría ser un ejemplo de lo contrario, de infelicidad desde el punto de vista del hedonismo. El papá llega y dice, mandamos todos los días un padre para que esa maldita oficina y nos devuelve esto. Ni ellos, ni él se reconoce. Bien, pero como mañana es el día de la madre, también le he pedido a Mafalda que tengamos en consideración el trabajo de la mujer, que muchas veces no se reconoce y que se debe repartir. Y entonces, pues dice, mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? Fíjense que esto es muy importante. Fíjense que está preguntando por lo que querría ser, por el propósito de la vida, por el desarrollo personal. Pero claro, las condiciones no lo permiten. Entonces, esto es muy importante. Y es muy importante que los psicólogos nos ocupemos también de este trabajo. Y ese trabajo también tiene determinantes. La redefinición de roles, la reorganización del sistema de trabajo, el cambio de valores. Eso también es trabajo. Y también es de psicología del trabajo. Pero bueno, sigamos. Dicho eso, también se nos complica la vida cuando estudiamos la parte de job performance, de productividad, de desempeño. Porque claro, tradicionalmente el desempeño era un desempeño in role. Yo hago lo que me mandan. Y si tú haces lo que te mandan, ya es un buen trabajo. A veces algunos supervisores o mandos intermedios me dicen, tú no estás aquí para pensar. Tú estás aquí para hacer lo que te digan. Bueno, pues eso puede que en alguna ocasión funcione. Pero lo que está claro es que si eso es trabajar, eso añade muy poco valor. Y las empresas que de verdad tienen retos de ser, digamos, competentes, de desarrollar, de ser viables, etc., requieren que todo el mundo piense. Y por eso, junto a la task performance, al desempeño de tarea, está el desempeño contextual. Y ahí una parte importante es el comportamiento de ciudadanía organizacional. Y está el desempeño adaptativo, innovador y creativo. Y también hay un desempeño que es el contraproducente, que es el que hace sabotajes en la organización, etc., etc. Se nos ha vuelto a complicar la cosa. No es lo mismo que analicemos el malestar o el bienestar, el performance, desde cumplir lo que te manda o mucho más. ¿De acuerdo? Bien, aquí, Miguelito. Felipe, Felipe. Pues Felipe me ha ayudado a explicarles cómo a veces hasta el task performance es difícil porque uno lo rumia mucho y lo piensa mucho y entonces tiene una discrepancia. Esto se llama disparidad de criterios. Bueno, pues, ¿qué es nuestro proyecto? Dentro de este contexto, nosotros, ¿cómo hemos diseñado nuestra investigación? Pues queremos identificar si entre los trabajadores encontramos trabajadores de los cuatro perfiles. Alta felicidad, alto desempeño, baja, baja, alto, bajo, bajo, alto. También queremos, una vez identificado eso, también queremos saber por qué están ahí, por qué están en ese cuadrante. ¿Qué ha influido? ¿Cuáles son los antecedentes que influyen en que esté en ese cuadrante? Y entonces hemos prestado atención a antecedentes personales y antecedentes organizacionales. Y también queremos analizar los cambios a lo largo del tiempo. Los cambios a lo largo del tiempo y ver el papel de la organización y del trabajador durante esos cambios. Bien, pues, ahora les voy a presentar el modelo general, lógicamente, 10. Bien, lógicamente, el modelo general, no se lo voy a contar los resultados aquí, pero por lo menos así tienen el modelo. En el modelo general, nosotros, por una parte, distinguimos empresa y trabajador y empleado, y después la interacción. También nos interesa predecir, lo que nos interesa es realmente predecir quién se ubica en cada uno de esos cuadrantes cuando definimos operacionalmente un tipo de felicidad y un tipo de desempeño. ¿De acuerdo? ¿Qué antecedentes buscamos? Porque, claro, el investigador se la juega cuando decide qué variable expone. Por nosotros nos ha parecido que, por parte de la empresa, lo que tiene que hacer, sobre todo, es un buen diseño de puesto de trabajo. En un sentido amplio, no solo las tareas, también los aspectos relacionales, también los aspectos de intensidad en el conocimiento, y también los aspectos sociales y contextuales, y después las prácticas de recursos humanos. Y en las prácticas de recursos humanos, pues hemos considerado incorporación y selección, formación y desarrollo, desempeño, compensación, calidad de vida laboral, balanceo vida-trabajo, etc. También nos ha parecido importante, por parte de los trabajadores, considerar su capital psicológico. Es una variable que está compuesta de autoeficacia, resiliencia, perdón, optimismo y esperanza. Otro aspecto que nos ha parecido interesante es si los trabajadores tienen una orientación más hacia la felicidad, que es un valor, ¿no? Hacia la felicidad como eudaimonía o hacia la felicidad como hedonismo. O combinan ambas, eso lo estamos estudiando. Y por último, también su capacidad de trabajo en ese momento. Bueno, pues lo que queremos ver es, después un análisis también que queremos tomar en consideración es las percepciones de justicia organizacional de los trabajadores. También queremos ver si el job crafting, si los trabajadores que rediseñan de alguna manera su puesto de trabajo e incluso reinfluyen sobre las prácticas de recursos humanos, ayuda, eso ayuda y mejora las cosas. Bien, pues con una muestra española y de México, de 904 empleados, perdón, veo mal, con estas características que no me voy a entretener, hemos hecho los siguientes análisis. Primero que nada, estamos buscando si encontramos los cuatro perfiles o no. Como ven, esto es interesante, la felicidad está medida como hedónica y como eudaimónica, y el desempeño está medido como autoevaluado, y también hemos medido el desempeño evaluado por el supervisor inmediato. Porque sabemos que en la literatura y a veces las revistas no dejan publicar cuando solo llevas el desempeño del trabajador, porque las correlaciones habituales son de punto 30, y aquí es así, nos ha salido punto 29. O sea, que la percepción de un buen desempeño por el trabajador solo correlaciona con punto 29 con la percepción de un buen desempeño por su supervisor. Yo no digo que entienda la razón, pero la correlación es la que es. Bien, en base a eso, pues nosotros hemos hecho un análisis de clusters. Ustedes se imaginarán que los 900 tienen una puntuación, porque hemos comprimido las puntuaciones, en bienestar. Los datos que les voy a presentar es hedónico, la satisfacción. Tengo también los otros, pero no da tiempo. En bienestar, alto bienestar, alta productividad, la medida de productividad es todos los performance conjuntamente, autoevaluados. Bueno, pues vamos a ver qué perfiles hemos obtenido. Mírenlos. Hemos obtenido los cuatro perfiles. Del perfil bajo bajo tenemos 67 personas, 67 trabajadores. Del perfil alto alto, el verde, tenemos 381. Del perfil alto bienestar y bajo desempeño, lo de aquí es bienestar, lo de allá es desempeño, tenemos 239. Y del perfil bajo bienestar, alto desempeño, tenemos 174. Bien, esto es interesante saber. Aquí tengo los datos, pero no me voy a entretener, de cuando el bienestar está considerado como eudaimonía. Si alguien tiene interés, pues ya se pone en contacto. Y ahora lo que nos interesa es saber por qué esos sujetos están, esas personas están en esos cuadrantes. ¿Por qué? Vamos a ver si somos capaces de discriminar por qué van ahí. Para eso hemos hecho un análisis discriminante. Y a ver si consigo no lo leen, ya me lo imagino, pero yo se lo voy a contar. A ver, hemos obtenido tres funciones discriminantes. La primera nos discrimina a los altos altos de los bajos bajos. ¿De acuerdo? La siguiente nos discrimina a los altos y bajos de los bajos y altos. Los dos grupos intermedios. Alto bienestar, bajo desempeño y viceversa. Y la siguiente nos discrimina a los que tienen alto bienestar y alto desempeño de los otros. Vamos a verlo, aquí tienen todas las variables, también una serie de variables control, pero para verlo más gráficamente, se lo voy a contar aquí. Mire, cuando yo quiero entender por qué unos se ponen en alto, alto y otros en bajo, bajo, ¿qué variables son importantes? La tarea. ¿Cómo se ha diseñado la tarea? Si la tarea es monótona, aburrida, no es interesante, es cansada, es agotadora, etc. Entonces, esos están en el rojo. Y si es lo contrario, están en el verde. Los recursos humanos, pero sobre todo los recursos humanos que se ocupan del empleado. La compensación, la calidad de vida laboral, la conciliación trabajo-familia. Eso también influye. Y el rojo nos está bien, esa gestión del recurso humano y el verde sí. La justicia organizacional, si el empleado percibe que no se le trata con justicia en la organización, eso también influye para que esté en el rojo. Curiosamente, la orientación personal hedónica, eso hace un poquito más que esté en el verde y es significativo. O sea, perdón, en el rojo, un poquito más en el rojo. Sin embargo, la orientación eudaimónica hace que uno esté en el verde. Después, la autoeficacia hace que uno que esté en el verde, la esperanza también y el optimismo también. Con lo cual, fíjense que es muy claro qué características tienen los que están en el rojo y quienes están en el verde. Cuando miramos la segunda función, que nos compara a los que se cruzan, los resultados también son muy interesantes. Porque, miren, están los que el bienestar es bajo y el desempeño es alto, que son los azules, fíjense que están más bajos en la tarea, en los recursos, en la práctica de recursos humanos y en la justicia organizacional. O sea, yo puedo hacerlo, yo soy competente, pero no estoy feliz porque a mí no se me está tratando bien. Pero fíjense que cuando vamos allá, están más altos en orientación a la autoinmonía, autoeficacia y esperanza y optimismo. O sea, yo puedo trabajar mejor, yo puedo trabajar bien y lo hago, pero no estoy feliz porque no se me está tratando bien. Luego, aquí tenemos detrás de eso, tenemos unas teorías, las teorías de las demandas, recursos de Caraset, hay muchas demandas y eso tiene que ver con las tareas, pero también las teorías del intercambio. Por ejemplo, las de Siglist. Bien, vamos a ir terminando. Esto me lo saltamos. Lo que mis alumnos, en nuestro máster, una de las cuales muchas veces nuestros alumnos les hacemos que preparen workshops, talleres para sus compañeros. Y a mí me sorprenden, yo aprendo mucho de ellos cuando hacen el workshop. Yo los acompaño para preparar el workshop, pero ellos luego ponen de su cosecha. Por ejemplo, para repasar y hacer un quiz, cogen y los ponen a todos en un círculo, llevan una pelota y se tira una pelota y al que recoge la pelota tiene que hacerle una pregunta al que se la ha tirado. Y el otro tiene que contestar y entonces tira la pregunta a otro y entonces tiene que contestar. Bueno, pues una de las cosas que me enseñaron es Take Home Messages. Venga, al final de la charla, que alguien le quede claro lo que se tiene que llevar a casa. Bueno, pues que es importante analizar la relación entre bienestar y productividad en las organizaciones, si queremos organizaciones saludables y productivas. Que hay que analizar eso. La segunda cosa, que hay que tomar conciencia de la diversidad de perfiles y que son distintos los perfiles según operacionalicemos. Que entendemos por bienestar, eudaimonía o hedonismo y que entendemos por productividad, hacer lo que te mandan o mucho más. O otras cosas. Que hay que considerar el contexto específico y la sostenibilidad de cada perfil. Que las variables contextuales y personales son importantes predictores. En concreto, el rediseño del puesto y las prácticas de recursos humanos y la justicia organizacional. Pero que las variables personales también son importantes. Si uno está más orientado hacia el hedonismo o a la eudaimonía, pesa y el capital humano pesa. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que la psicología del trabajo y las organizaciones les puede ofrecer a las empresas evaluar los aspectos humanos y organizativos de la organización para guiar las actuaciones. Y en función de eso, sugerir intervenciones. Pues esto, nuestra práctica para conseguir que las empresas colaboren es que les ofrecemos la devolución de sus resultados a cada empresa. Y unidad por unidad. Les he puesto aquí un ejemplo de una empresa, SPB, en que ya han recibido los resultados y ya se han puesto a hacer un plan. Lo primero, esto son unas cuantas transparencias de cómo devolvieron los resultados a cada unidad. Explicaban lo que querían, luego que tenían una alianza con la universidad. Y luego presentaban una serie de gráficas con los principales resultados que les proporcionamos nosotros. Pero fíjense que ya, además, han hecho ya un plan de intervención que es, por un lado, el NSPB generando un modelo de empresa saludable. Aún vamos a recoger datos en tiempo 2. Ellos van a colaborar en tiempo 2, pero ya están interviniendo. Y, además, ya nos han pedido que un miembro del equipo de investigación forme parte del comité que hace el seguimiento de esto. Bien, como ven, se puede hacer investigación. Bueno, no que creo que esto es traer hierro a Bilbao, porque eso lo hacen ustedes también todos los días. Se puede hacer investigación, investigación rigurosa, se puede devolver los resultados, se puede analizar y se puede hacer que esos resultados se aprovechen para el impacto, incluso aunque el proyecto no esté terminado. Pues, muchísimas gracias. Los próximos pasos del proyecto serán profundizar en el papel activo de los trabajadores, estudiar. Vamos a hacer un estudio multinivel, las unidades de trabajo, hacer el análisis del cambio y contrastar el modelo de alcance medio. Y también queremos internacionalizar el proyecto. Ya hay 5 países participando, pero queremos ampliar el número de países. Muchísimas gracias y espero no haberlos alcanzado mucho más.